Hola Hola princesa, quiero invitarte a salir porque ya somos novios y no sabes lo mucho que te quiero y me muero por llevarte de la mano como una excelente pareja jaja, perdón, que tú y yo somos novios, ¿quién te dijo eso? pero si ayer la pasamos bien, tú y yo no confunda las cosas y discúlpame que te haya dicho eso, ¿sí? pero yo no siento nada por ti, además lo hice y lo dije de broma para que te sintieras bien o sea que todo esto es una falsedad de tu parte no puedo creer la verdad, me has herido totalmente escúchame, yo nunca dije que te enamoraras de mí además siempre te dije que yo no creo en el amor y peor en los hombres mentirosos mentirosos, si yo hasta aquí nunca te he mentido tú no, pero otros sí y por eso no me importa lo que pienses de mí yo no pienso nada malo de ti pero lo que sí me duele es que me dijiste que sí y ahora me sale con esto pues allá tú, haz lo que más te conviene está bien, adiós, no te vuelvas a molestar, nunca jamás bueno, si esa es tu decisión la respeto, ¿sí? adiós yo no tengo que ser tu decisión la respeto, ¿sí? adiós, no te vuelvas a molestar, nunca jamás